Hola, esto es VocesSJ y yo soy Dani Cuesta. No sé si habéis visto el musical 33. En él, la primera vez que aparece Jesús, lo hace en una canción que se llama Hoy Jesús se va. Y va de eso. Jesús sale de su casa, de la casa de su madre, María, simplemente con una mochila al hombro. Jesús sale, deja lo que han sido todas sus seguridades, lo que ha sido su vida, lo que es su familia, y sale a la aventura, a la búsqueda de algo nuevo. No debemos confundirnos pensando que Jesús es un trotacaminos o alguien que se lanza sin seguridades a una aventura para ver lo que va a pasar. No. Jesús sale porque Dios vive dentro de él y le inspira a que salga a construir algo nuevo, a dejar todo lo que para él ha sido una vida seguramente feliz y empezar el proyecto del reino de Dios. El Espíritu de Dios que está dentro de él es el que le empuja a construir algo nuevo. Pensaba que este momento me impresiona bastante siempre al contemplar a Jesús. ¿Por qué? Porque contrasta muchísimo con lo que es nuestra vida. Si nos damos cuenta, normalmente buscamos tener buenas notas en el colegio para tener un buen acceso a la universidad, estudiar una buena carrera, que nos posibilite encontrar un buen trabajo y encontrar seguridades y seguridades y seguridades. A veces también esto nos pasa en la iglesia. Buscamos las seguridades del pasado y echamos de menos que hoy día en nuestra sociedad no las tenemos. Buscamos unos modos de hacer que se hacían antes y funcionaban y nos frustramos cuando hoy ya no funcionan. Buscamos unos lenguajes y unas estructuras que no nos sostienen. Y pienso, quizá deberíamos mirar a Jesús más e intentar hacer lo que él hizo, lanzarse a lo desconocido, guiarnos por el Espíritu de Dios que también vive dentro de nosotros y nos empuja a los caminos. Quizá deberíamos de nuevo coger esa mochila que cogió Jesús en este musical y lanzarnos al mundo que nos está esperando, a construir ese proyecto hacia el que él nos llama.